Bueno chicos, pues seguimos aquí en Unifootball, buenos días a todos, estamos aquí en Unifootball con, bueno, y en Fechu Channel, claro, con el Newport, dando toda la pena, la verdad, no acabamos de salir, bueno, lo habíamos dejado, como vais a ver ahora, rapidísimamente, que es, vigésimos con 36 puntos, es decir, a uno solo del descenso, solo a un punto del descenso, y con, no, 11, iba a 17, 11 partidos todavía por jugar, vale, 11, nos quedan relativamente, pocos, bien, lo habíamos dejado también después de haber conseguido dos fichajes, que son los de Charles y Tang Wenzang, que los tenemos aquí para la próxima temporada, y donde, bueno, seguiremos trabajando para traer más, siempre que veamos aquí algún jugador en último año de contrato, que es lo que hemos podido fichar de momento, pues intentaremos traer algún jugador, porque necesitamos traer a jugadores, vale, la verdad que necesitamos traer a jugadores, para tener una plantilla mejor, también me han dicho que el mejor momento para fichar, esto creo que lo he comentado bastantes veces, es principio de temporada, o sea, pretemporada, digamos, ¿no? Bueno, dicho esto, no tenemos nada en cantera, en primer equipo, creo que, bueno, de Temi, no, es la que hemos rechazado nosotros, o sea, tampoco tenemos ofertas por jugadores, y secretario técnico, pues tenemos una lista muy amplia, pero son jugadores relativamente caros, o sea, nosotros todavía tenemos margen, ¿vale? Tenemos 3,2 millones de margen, por ejemplo, a este jugador lo podríamos fichar, realmente lo podríamos fichar, lo que pasa es que son jugadores también muy, muy, muy veteranos, bueno, este no, pero tiene, Starrich, Starrich al Newport, pero tiene una cláusula muy, muy amplia, así que, bueno, iremos viendo esto, que seguimos teniendo dudas, pero hoy vamos a comenzar contra el Stevenage, que está, ¿dónde está el Stevenage? Que está por aquí, a ver, cuéntame dónde estás, borrado, pues está muy cerca de nosotros, tiene 40 puntos, no lo vamos a superar pase lo que pase, pero, bueno, nos podríamos quedar cerca, he hecho algún pequeño cambio, porque he consultado, he dicho, he ido a las bases del equipo, y he dicho, a ver, ¿qué estamos haciendo? No, pero sí que he consultado con gente, y me han recomendado poner este estilo de táctica, que es ofensivo al toque intensa zonal, lo de ofensivo yo lo había escuchado bastante, sé que lo he dicho a lo largo de los episodios, pero que a mí no me convencía mucho, bueno, estamos pasando por un momento, vamos a decir, flojo, y hay que salvar la temporada, porque a mí me gustaría continuar, al menos, una temporada más con el Newport, que el proyecto siga, y luego he cambiado algunas cosas, por ejemplo, a los laterales les he puesto, les he puesto libertad creativa normal, les he puesto también libertad, a este lateral, libertad creativa normal, a los centrales, ¿no? Al mediocentro defensivo le he puesto libertad posicional normal, y libertad creativa normal, sin embargo, libertad defensiva nula, a estos dos no les he puesto, no les he quitado nada, he puesto todo normal, aquí hemos puesto libertad posicional total, libertad defensiva normal, y libertad creativa total, exactamente igual al otro extremo, y luego al delantero le he puesto libertad posicional normal, libertad defensiva normal, libertad creativa total, son los cambios que he hecho en la alineación, que por cierto, vamos a ir a ella, para ver cómo la tenemos, vuelve O'Brien, ¿por quién puede entrar O'Brien, que está bastante descansado? Hombre, podría entrar por Franks, por ejemplo, porque está bastante, bastante descansado. Luego tenemos a Butler, que puede entrar, pero vamos a intentar mantener bastante la base del equipo, porque es otra de las cosas donde no podemos fallar demasiado, en la base del equipo, y luego seguimos teniendo a jugadores bastante tocados, como el caso de Sihan, el caso también de Geddes, que todavía no vuelve. Ah, mira, tenemos a Dolan aquí, Dolan McDonald, a ver, Dolan lo vamos a traer por Croft, y Dolan lo vamos a poner porque tiene más capacidad ofensiva que Di Gregorio, sí, vamos a poner por Di Gregorio, sí, yo creo que sí, por Di Gregorio, ¿no? O sí, porque aquí va Sihan. Bueno, vamos a hacerlo así, chicos, no sé si es lo mejor, realmente, no sé si es lo mejor, pero vamos a hacerlo así, hombre, O'Brien, por favor, venga, vamos a quitar a Franks, vamos a dejar a O'Brien, y a Zid lo vamos a quitar, vamos a convocar a alguien que pueda jugar ahí al menos, y no hay nadie, tío. Ah, sí, McKierdy, vale, pues lo vamos a dejar así, y nos vamos a ir al primer partido contra el Stevenage, un partido importantísimo, donde, pues vamos a ver qué pasa ahora. Clásico 4-4-2 para el Stevenage, ya sabéis que tengo muchos problemas de posesión, bueno, vamos a ver lo que pasa hoy, hoy la posesión es nuestra, para flipar. Bueno, primera parte todo 0-0 con posesión para nosotros, es que no me lo puedo ni creer, creo que es la primera vez. Y nada, echamos un vistacito a sensaciones, donde, sobre todo en defensa, estamos bastante bien, en ataque no estamos generando peligro, ellos sí están generando más peligro que nosotros, y en ocasiones, pues dos disparos de Adebayo, para ahí, ¿será Adebayo o Adebayor porque no entra? No, será Adebayo porque entra bastante aquí, más texto, ¿no? Sí, nosotros no hemos tenido prácticamente ocasiones. Toca seguir, mira, 2-0, gol de Kennedy y de Matt, estamos en el minuto 60, vamos a echar un vistazo a la alineación, gente muy cansada como Labadie, Labadie está bastante cansada, cansado Parkinson también, y por Labadie podemos meter a alguien, hombre, tenemos a Di Gregorio, que Di Gregorio podría trabajar ahí, ¿no? Vamos a meter a Di Gregorio por Labadie, único cambio de momento y seguimos, 2-0 mantenemos, sensaciones, pues ha cambiado, la verdad que ha cambiado muchísimo, esto ha cambiado mucho, de verdad, mucho, fijaos las ocasiones y todo, y algún cambio más, pues quizá podríamos meter a, ¿a quién? Vamos a meter a Marshmallow por Kennedy, para dar descanso, y terminamos con un 3-0, bueno, resultadazo, Chicuelos, Matt, bueno, es que es el pichichi, es que es el pichichi, pedazo de resultado, Chicuelos, que nos deja en clasificación, como veis ahora, seguimos vigésimos, o sea, no avanzamos nada, pero son 39 puntos, la verdad que tenemos un margencito de 4 ahora, esto pinta bastante mejor, hombre, arrancamos bien, arrancamos bien el capítulo, a ver, cosas que tengamos por hacer, pues como siempre nos vamos a ir aquí, por si tuviésemos alguna oferta de alguien, que veo que no, no tenemos nada, en cantera tampoco tenemos nada, y en fichajes, pues yo creo que no va a haber nada, aunque siempre vamos a echar un vistacito por si pudiésemos, como digo, traer a alguien, de momento, pues este jugador es muy veterano, es que es súper veterano, 36 años, ¿qué hago yo con este el año que viene? ¿sabes? Y luego, la putada que en la lista que tenemos, que vamos a repasarla ahora, un segundo, son jugadores súper veteranos, mira, tenemos aquí a Yang Ning, que tiene 32, mira, este no es tan caro, vamos a mirar el balance un segundo, 3,4, sigue subiendo, sigue subiendo la verdad, o nos vamos a por un jugador tipo Yang Yang, que creo que lo acabamos de ver ahora, de ese corte, o sea, que podamos, que sea accesible para nosotros, o lo que hacemos es irnos a por un jugador de esta lista, que lo tenemos aquí, ya más potente, el problema es, lo primero, que van a ser jugadores de este corte, y son jugadores veteranos, bastante veteranos, Zabaleta está en el límite, 34, podría venirse, con 34 años, pero buscamos algo, quizá pues 33, 32, hombre, si es menos mejor, lo que pasa es que son jugadores bastante caros, por ejemplo, si yo le doy a Zabaleta, pues es lo que cuesta, sí, no cuesta menos, mira, tenemos aquí a Cualguiarela, que tiene 27 millones de años, 36, por aquí 35, Edgar Barreto, 34 años, 37 años para Palacio, que lo tenemos aquí, lo habíamos visto también, mercado, bueno, vamos a calmarnos, y estos fichajes vamos a intentar hacerlos al final de temporada, ¿vale? porque así tendremos acumulado más dinero, sabremos que podemos gastar y que no, y vamos a hacerlo así, porque vamos a tener que hacer fichajes, eso está claro, vale, más cosas, alineación, alineación pinta bien, vamos a meter a Franks, por O'Brien, que ha hecho trabajazo, ahí está, Franks ha recuperado un poquito, no mucho, verdaderamente, pero bueno, luego tenemos a más jugadores, igual puede entrar alguno ya recuperado, le quedan cuatro días a Seaham, no, de aquí nadie puede entrar, o sea, pueden entrar, pero es un poco tontería, aquí nos llevamos dos laterales izquierdos, con lo cual no nos sirve de nada, y quizás nos sirva más, pues por ejemplo, meter a Croft, por aquí, y luego pensar un poco, en que, a ver, O'Brien, si puede jugar de lateral derecho, no, la verdad que no puede jugar de lateral derecho, O'Brien, o sea, de momento no puede jugar de lateral derecho, bajaría bastante, tenemos a Di Gregorio por aquí, el equipo está bastante cansado, hay que reconocer que el equipo está bastante cansado, pero hay que intentar explotar, este momento de forma, que sea una victoria sin más, no, no, ahora jugamos contra el Forest Green, que me suena el Forest Green, ¿dónde está? está abajo, ¿no? no, pues igual no, sí, 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 el descenso, es el que marca el descenso, bueno chicos, prohibido perder, prohibidísimo perder, yo firmo el empate, de verdad, suena muy mal, pero firmo el empate, porque mantendríamos 4 puntos por encima del descenso, y seguiríamos sumando, o sea, conseguiríamos, ¿qué os iba a decir yo? 4 puntos de 6 posibles, que hace mucho que no conseguimos algo así, y esto lo mantenemos todo como está, nos ha funcionado bastante en este primer partido, y vamos a por el Forest Green, 4-1-4-1 para el Forest Green, una alineación diferente a la anterior, y vamos a ver, posesión, pues más para ellos, la verdad, bueno, igualadillo, final de la primera parte 0-0, volvemos a cambiar el tema posesión, pero ahora sí que el cambio es bastante radical, en ocasiones, pues una para ellos, 3 para nosotros, y en sensaciones, estamos creando más peligro que ellos, y tenemos bastante solidez defensiva, ellos también, ellos también, poco tenemos que cambiar, sí que es verdad que hay jugadores cansados, Backinson está bastante cansado, está bastante cansado, aguantamos un poco, y de ahí metemos a Di Gregorio, y quizá cambiaríamos a Lavadie, por Backinson, sí, porque Di Gregorio defiende un poquito menos, no, defiende más que Lavadie, así que directamente iría Di Gregorio, pero vamos a aguantar un poco, pero estamos en final de primera parte, 0-0, y yo creo que sí que es momento, para que Backinson salga, y entre Di Gregorio, vale, y en principio nos vamos a mantener así, vamos a ver qué tal, en posesión, pues sigue muy muy parecido, en ocasiones sigue todo muy parecido, 0-0 también, vamos a ver en sensaciones, bueno, seguimos teniendo más peligro que ellos, defensivamente, ellos sí que están también bastante sólidos, nosotros también, la verdad, y nada, nos queda el tirón final, chicos, la última, y que yo creo que vamos a hacer el cambio de siempre, que es Kennedy, pasa que, sí, vamos a cambiar a Kennedy por Marshmallow, y vamos a ver cómo terminamos, 0-0, bueno, pues yo voy a darlo por bueno, el empate, la verdad que es un punto muy bueno, interesante para nosotros, llevamos tiempo que, de dos partidos seguidos, los dos primeros, no conseguimos cuatro puntos, de hecho, ni lo recuerdo, y ya tenemos 40, mantenemos los cuatro, sobre todo, por encima del Forest Green, y sí que es verdad, que tanto el Greensby como el Port Vale, pues nos puede superar en cualquier momento, pero también nosotros podemos superar al Chentelham, o al Crowley, o incluso, al Alexandra o al Stevenage, vale, estamos a tres puntos de estos equipos, pero a mí lo que me interesa, es al menos mantener esta posición, vale, o sea, no estar aquí nunca, en descenso, porque lo estamos rozando, pero por ahí estamos, oye, cuatro puntos, aquí se suman muchísimos puntos, estamos en jornada 37, fijaos esto, esto es una barbaridad, Matt, 18 goles, 5 por encima de a José, a José, sube, a comer bocadillo, a José, Amon lleva 7, que se está quedando un poco, si es verdad, y por aquí, pues luego aparece a Zid, Kennedy, Demetriou, bueno, y el problema que nosotros tenemos es aquí, que sigue siendo Day el último, ah, hemos bajado muchísimo, hemos pasado de 1.60, a 1.39, de encajar Day a 1.60 goles por partido, a 1.39, aún así la diferencia con Garrate es bestia, y con los demás es absolutamente bestial, están por debajo de uno todos, todos los equipos encajan, o su portero, perdón, encaja menos de un gol por partido, nosotros estamos casi en 1.5, pero ahora hemos bajado bastante, bien, bien, perfecto, vale, lo dicho, vamos a aparcar el tema fichajes hasta final de temporada, estos fichajes de último año de contrato, que tenemos en la lista que habéis visto antes, porque os vuelvo a enseñar aquí, por si pudiésemos pescar algo, algún jugador, para intentar, eh, tener en cuenta este, eh, este presupuesto que veis aquí, que antes era 3.4, era de 3.2, pero ahora vamos a jugar en casa, así que yo creo que vamos a sacar mandanguita, y nos enfrentamos al Nuts, que el Nuts está, el Nuts, uf, el Nuts tercero, eh, lo mismo que os decía antes, yo vuelvo a firmar el empate, pero para eso vamos a tener que mirar la alineación, eh, alineación, chicos, Buckingham muy cansado, vamos a meter a, uf, es que no, es que Buckingham vamos a meter a Di Gregorio, sí, vuelve Seaham, Seaham vamos a meterlo por, eh, Croft, y por Labattie, vale, perfecto, la delantera está cansada, pero no tanto, y tenemos a varios jugadores por encima del 70, o en 70, que son Dolan, son Seaham que vuelve ahora mismo, tenemos a Franks y a Demetriou, bueno, es lo que hay, chicuelos, es lo que tenemos de momento, seguimos sin recuperar al portero, que sería clave tenerlo por aquí, y, nada más, no tenemos nada más, bueno, nos vamos a pasar por cantera, no voy a hacer que hubiese algún jugador, no, de momento no hay ningún jugador, y en ofertas de primer equipo, tampoco tenemos nada, el Nuts, están arriba del todo, el empate sería impresionífero, impresionantífero, 4-4-2 para el Nuts, y, nada chicos, aquí es, eh, suerte, vale, aquí es suerte, bueno, empezamos con un gol de Matt, vale, eh, bastante gente, vamos a tener muy buena entrada aquí, muy muy buena entrada, y, terminamos la primera parte por delante, con un gol del Chipichi Matt, ojo, porque, eh, sensaciones, madre mía, es la sensación de peligro de Matt, eso sí, solidad defensiva no tenemos mucha, eh, no tenemos mucha, y lo que no he visto es la posesión, bueno, un poquito más para ellos, en ocasiones, vamos, ni punto de comparación, dificulta y demás, las nuestras, pues uno ha hecho, ha sido gol, bueno, pinta muy muy bien, y sí que, Di Gregorio está reventado ya, pero tenemos la opción de, de Buckingham Palace, incluso de Labadie, por aquí, pero prefiero a Buckingham, prefiero a Buckingham, porque defiende bastante más, será para después, hay tarjetas amarillas también, vale, hay tarjetas amarillas, eh, pero, hay que aguantar un poquito, yo creo que hay que aguantar un poquito, porque nos está yendo bastante bien, dicho esto, tengo miedo, pero, tengo miedo, pero vamos a seguir, vale, seguimos con unos 0 minutos 60, eh, otra tarjeta amarilla, uff, un 28 de Gregorio, cambio, cambio ya, o sea, entra Buckingham, Buckingham, no puede haber, eh, un jugador tan, tan, tan bajo, eh, vamos a ver sensaciones, sigue la sensación de peligro, bastante mayor para nosotros, ah, está un poquito mejor la solidez, ellos tampoco tienen mucho más, de hecho, no sé si tienen más, y en ocasiones, pues, siguen las, las mismas, uff, vamos a ver chicuelos, bueno, bueno, Matt, Ammoni, Matt, ¿cómo está Matt? Matt LeBlanc, tío, bueno, no sé quién es, pero qué pedazo de, de, de Chipichi, y cambios, cambios, y además vamos a intentar centrarnos en los cambios que tenemos que hacer, el primero que vamos a hacer es, precisamente, Matt, que está un poco cansado, y vamos a meter ahí, a, a, a McKierdy, eh, Kennedy, por Marshmallow, y luego vamos a cambiar a Dolan, por, eh, por, por, por la Batty, triple cambio, no, ¿ya ha hecho todos los cambios? Sí, ya ha hecho todos los cambios, bueno, pues nos quedamos así, bueno, 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 3 a 1, sí señor, otra victoria, telita, cómo está esta jornada, eh, madre mía, chavales, esto, así, da gusto, eh, tremendo, tremendo biberón, y yo creo que tiene mucho que ver esto que ha pasado aquí, eh, Ruso, gracias por tus consejos, te quiero, te adoro, te tiro por el hino, no, muchas gracias de verdad, porque me ha servido mucho, bueno, de momento está funcionando, vete todos a ver, si el siguiente partido lo pierdo, pues sabes, te quito tus tácticas, pero bueno, así, ya, bla, eh, 43 puntazos, hay que disfrutar de esto, porque llevamos 7 puntos de 9 posibles, esto hace que estemos decimonovenos, y esto hace que mandemos al descenso a 7 puntos ya, ¿vale? a 7 puntos, son 43, calma, y nos están avisando del estadio que no está bien, que el césped no está bien, a ver, vamos a echarle un vistazo, porque hace mucho que no miramos, realmente, hace mucho que no hacemos nada en el estadio, también es verdad, eh, mira, replantar, hay que replantarlo chicos, sí, sí, esto hay que gastarse la mandanguita, y en balance volvemos a subir mucho, 3,5 millones cada vez que hay jornada en casa, aumentamos, porque antes estábamos, nuestro récord era 3,4, ahora estamos en 3,5, perfecto todo, echamos un vistazo a las vallas, por si estuviesen bajando, nos mantenemos, hombre, hemos tenido rachas de 18,000, de 15,000, de 14,000, pero sí que es verdad, que los 12,000, 10,000, 12,200, 12,500, está bien, es una buena racha, y en taquilla, que esto sí que es más manejable, pues vamos a ver, en taquilla, 3,27 por aquí, 2,38, 2,77, yo creo que el precio es bueno, el precio es bastante bueno, pero, lo que vamos a ver, es comprobar realmente, ah, jugamos fuera, quería cambiar las entradas, bueno, nada, iba a cambiar las entradas, pero de momento no podemos, vamos a ir a alineación, chicuelos, nadie acumula, tarjetonas, ha recuperado bastante, cierta parte del equipo, ha recuperado bastante, Di Gregorio, pues va a salir de aquí, para que entre, Backinson, yo creo, porque es mejor chicos, aunque tendríamos que darle descanso, pero es que estamos en final de temporada, y estamos en una racha, buenísima, muy, muy, muy buena, Aziz, está tocado, pero lo vamos a llevar, vale, lo vamos a llevar por Makirdi, lo vamos a llevar, tenemos las bazas de Di Gregorio, que sí que ha sido buen fichaje Di Gregorio, está jugando bastante, y luego tenemos la baza de O'Brien, también por aquí, aunque esto está bastante bien, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 70, o por encima, 8, perdón, consijan 8, así que bien, solo tenemos a 1, a 2 y a 3, por debajo, porque es básico, pues está un poco flojo, bueno, O'Brien podría entrar, pero vamos a calmarnos de momento, porque es un jugador que sube bastante todas estas facetas, dicho esto, pues nos enfrentamos al Colchester, que no me suena, no sé dónde está el Colchester, bueno, bastante arriba, noveno, 56 puntos, juega en otra liga totalmente diferente, y firmamos descaradísimamente el empate, Juan con un 4, 2, 3, 1, no es habitual enfrentarnos a esto, bueno, a nosotros, a lo nuestro, bueno, empezamos perdiendo, y 2, 0 ya, así que, bueno, vamos al final de la primera parte, y ahora sí, que nos la vamos a jugar, a tope, vamos a poner muy intenso, y vamos a poner, balón largo, vamos a poner balón largo, y nos mantenemos así, oye, que sea lo que Dios quiera, de verdad, vamos a darle, mira, 2 a 1 con gol de Matt, y ahora sí, que tenemos que fijarnos un poquito en esto, hay varias tarjetas amarillas aquí, y de verdad que quizá voy a hacer esto, sé que no es muy muy normal, vamos a hacer esto, vamos a cambiar también a Buckingham, para meter ahí a Di Gregorio, y vamos a cambiar nuestro clásico cambio, de Marshmallow por Kennedy, vamos a hacerlo así, nos la seguimos jugando de esta manera, 2 a 1, minuto 75, y 3 a 1, bueno, nos la hemos jugado, no está mal, tenía que llegar la derrota, de todos modos, el bagaje es buenísimo, el bagaje es muy muy bueno chicos, 7 puntos de 9 posibles, está increíble, está increíble, ha sido la mejor jornada hasta ahora, y nos vamos a despedir así, porque fijaos, estamos decimonovenos, ¿cuántas estrellas? Estrellitas, casi 2 y media, bueno, 2 y un poquito, me gusta eso de las estrellas, que no sean, por ejemplo, completas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, sino que sea una, y que tampoco sea una y una y media, sino que es una y un poquito, una y un poquito más, me gusta bastante eso, ahora mismo estamos en 2 y un poquito más, necesitamos no sé cuántas, la verdad, y lo único malo es que el Force Green ha ganado, chicuelos, esto es la única cosa negativa, de este episodio de el Unifútbol, del Newport, terminamos así, yo creo que no tenemos nada más por aquí, mira, dice que tenemos ofertas por algún jugador nuestro, no sé, no, creo que son las mismas, ah no, tenemos otra vez el Juventus en el Managua, nos vuelve a ofrecer lo mismo, pero vamos a ver chaval, ¿cómo te voy a vender a un jugador por 6.000 euros? o sea, es que ni llega a 6.000 euros, y siempre ofrecen lo mismo, 23.030, que cobra 19.000, sí, bueno, la verdad que es un aumento interesante, para un jugador de ese estilo, pero, que no, que no te lo voy a vender por ese precio, Dios mío, y recordad chicuelos, que siempre voy a estar atento a estas cosas que veis por aquí, este tipo de jugadores, más baratitos, que, mira, coño, pues este de 33 años, ojo, eh, no tiene muy buena categoría, no sé si hacer oferta, no sé si hacer oferta chicos, imaginaos, voy a intentar bajar esto, vamos a hacer una oferta loca, y vamos a ponerlo, hombre, por 150 puede merecer la pena, ¿vale? vamos a poner así, años de contrato, le vamos a poner 2, y vamos a poner asegurada, y de aquí de dinero, sí que le vamos a ofrecer más, vamos a ponerle, por ejemplo, ¿qué? vamos a cambiarle nosotros, de 38, pues podemos ponerle, eh, 69 mil, o sea, prácticamente el doble, vamos a ponerle un, pelito más, 78 mil, es el doble, de lo que cobraba, la cláusula, vamos a dejar 810 mil, vamos a probar, si bajando, eh, lo podemos traer, ah, ha aceptado ya, nada, nada, estoy haciendo una oferta, que no debo hacer, nada, nada, rectifico totalmente, mira, aquí sale este hombre, este sí que es buen jugador, y tiene, ¿cuántos años tiene? 30 años, eh, cuidado con Luis Neto, lo veremos yo creo que en la siguiente jornada, de Unifútbol, vale, lo vamos a dejar por aquí, eh, porque, insisto que todos estos fichajes, al menos los que están aquí, los vamos a intentar, eh, mira, este ya no está en último año de contrato, por ejemplo, Mangala, claro, hay algunos que van renovando, supongo, ¿no? No hay muchos que hayan renovado, o sea, tenemos una lista muy amplia, bueno, de hecho, casi ninguna ha renovado, aquí tenemos una oferta, aceptada, por parte de Charles, que es la nuestra, eh, siguiente episodio chicos, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, ha salido bastante bien, de 4 partidos, hemos ganado 2, hemos empatado 1, y hemos perdido 1, esto es una racha bestial, cualquiera que le dijese diría, bueno, no está mal, pero para nosotros es una racha bestial, y nos deja, décimo novenos, con 43 puntos, nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima, chau chau, adiós. chau.